La estrategia del día es traída para ti por plumberclinia.com Muy buenos días, en México hay un Fibra Moment, platico con Josefina Moisés, directora general de la asociación que agrupa a las fiebras en el país, para un nuevo episodio de La Voz del Día. Además, el peso fortachón fue una cosa efímera, está por verse, y en el tablero de los titanes Walmart ahora va con todo con los servicios médicos. Un mensaje para el Dr. Simi y otros competidores. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Cuando se habla de nearshoring, hay que voltear a ver a las fibras. Mientras esperamos a que los datos económicos ayuden a calibrar su impacto real en la economía mexicana, los fideicomisos de inversión en bienes raíces, especialmente los enfocados en parques, naves y edificios industriales, ya tienen tiempo que los vemos en una etapa de preparación para poder satisfacer las necesidades de las empresas que lleguen a México. Basta con mirar los números fibra por fibra. ¿Cuánto han aumentado su nivel de ocupación respecto a los últimos tres años? El área bruta rentable en algunas zonas del país es casi el 100% la ocupación de los espacios. Ni se diga el norte. Son 20 millones de metros cuadrados de área bruta rentable que consideran las fibras solo del sector industrial, pero se requieren de 12 a 15 millones de metros cuadrados extra en los próximos dos a cinco años. También se requiere de capital. Hay un Fibra Moment, al menos en el terreno bursátil, en el mercado de deuda. Entre otras empresas, las fibras son las más activas en términos de colocaciones. Y en un entorno de altas tasas de interés, uno voltearía hacia otros instrumentos de inversión, pero los rendimientos a doble dígito que muestran, pues tiene que ver con el interés. Lo mismo el número de inversionistas participantes en las ofertas. De acuerdo con el índice S&P-BMB Fibras, hoy el rendimiento anual es de casi 12%. Efecto dominó porque esto también impulsa a un mercado local calificado de seco en los últimos años. Por el lado de los niveles de endeudamiento, las alarmas no han sonado. Mantienen altas notas crediticias y perspectiva estable. El riesgo está contenido. En este contexto, donde prácticamente van a hacer su agosto para expandirse, la oportunidad no solo es para las fibras industriales. También está la participación de otras enfocadas a la vivienda, la educación, sobre todo la parte hotelera, que también se alistan para ofrecer lo que la relocalización de las cadenas de producción requieran en términos de espacios, aunque también con lo que gire alrededor de las planillas laborales. Van a ser trajes a la medida, dependiendo las necesidades de cada empresa. Ni se diga las que no estaban tan relacionadas con temas industriales. También está la noticia más reciente a cargo de Funo, que explora una nueva fibra industrial. Todas van a salir ganando. Al menos ese es el sentimiento hasta ahora. Viene una ola de desarrollo que solo puede verse afectada si no se ponen a la par los otros escenarios que ya sabemos que se tienen que desarrollar. El mercado eléctrico, la tierra, los servicios como el agua o mano de obra calificada. Los insumos para la construcción, la seguridad. También no hay que dejar de vigilar la paridad, peso dólar y cómo el tipo de cambio puede influir en los resultados de estas fibras. Por ahora, son más los beneficios y este año se perfilan a ser el sector ganador. Sobre el entorno de las fibras, pude obtener la visión de Josefina Moisés, quien es la directora general de la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias en México. Ella cree que en el país, en muy poco tiempo, se puede llegar a tener un amplio mercado como el que se ve en Estados Unidos con los rights o Real Estate Investment Trusts, que es el modelo en el que se basaron las fibras mexicanas cuando se lanzaron hace poco más de una década. Las fibras, al igual que los rights, tienen como objetivo distribuir utilidades que vienen del arrendamiento de bienes inmobiliarios y generan rendimientos a través de la plusvalía de las propiedades de inversión con una mayor liquidez. En México, apenas son 16 fibras. En Estados Unidos, hay cientas. Vamos a escuchar un poco de esta plática, esta vez desde los estudios de Bloomberg en Ciudad de México. En un par de horas más, como siempre, va a estar disponible para ustedes la conversación completa a través de la voz del día, que es la versión ampliada de esta sección para profundizar en los puntos de vista de quienes se sientan conmigo a platicar. ¿Como en cuánto tiempo podríamos ver algo como lo que ya sucede en Estados Unidos? Puedo decir, por ejemplo, que hay 150 millones de americanos que de alguna manera invierten en fibra, ya sea a través de su plan para retiro o su pensión o de manera directa. Eso es un 40% del país, de los ciudadanos. Aquí todavía no llegamos a eso. Tenemos que impulsar mucho la inversión. Tenemos que hacer con esta nueva reforma también, yo creo que va a venir la inclusión financiera. Y entonces, con este new shoring y estas nuevas oportunidades, yo quiero pensar que en unos cuatro o cinco años veremos un mercado, pues, mucho más robusto, mucho más consolidado y con nuevos sectores. Noticias del peso mexicano. ¿Será que los niveles de 16 no fueron más que algo efímero? Que levanten la mano los analistas que así lo anticipaban. El 3 de octubre la moneda tocó los 18 pesos por dólar. Vamos a las razones de por qué vemos ahora una depreciación últimamente. Una parte tiene que ver con la especulación en torno a si la Fed se va a poner en modo más halcón de lo que ya está, con un alza extra a la tasa de interés. O bueno, más que especulación, ya lo han venido diciendo los propios líderes de la Fed, como Loretta Mester o Rafael Bostic. Y esto hizo ver un repunte en los bonos del Tesoro. También preocupa la desaceleración económica de China y hay mayor aversión al riesgo, lo que hace fuerte al dólar y afecta a otras divisas, como ya lo siente el peso mexicano. Gran parte del año, el discurso en torno al peso fortachón ha tenido que ver con el amplio diferencial de las tasas de interés entre México y Estados Unidos. Pero hay un grupo que desde entonces se lo toma con reservas. Se hablaba de una desalineación que más pronto que tarde terminaría por corregir esa apreciación que ha visto el peso mexicano. ¿Ya se acordaron? En julio, el peso alcanzó un nivel no visto desde 2015, alrededor de los 16.98 pesos por dólar. En aquel momento, en unos comentarios para Bloomberg Linea, el director de Moody's Analytics en Latinoamérica, Alfredo Coutinho, dijo que esto era más por factores de carácter financiero y no por elementos de la economía real. La liquidez que ha mostrado y que genera la entrada y salida de capitales, según explicó, es lo que llevaría a esa corrección hasta regresarlo a niveles de 20 pesos por dólar. Bueno, vamos en 18. También hubo otros que tuvieron una opinión similar, como Goldman Sachs, el japonés Misuho y Capital Economics. Volver a ver al peso mexicano en niveles cercanos a 16 sería poco probable por ahora. La otra clave está en el dato de empleo de Estados Unidos, que por la fortaleza que ha mostrado es más factible que siga estando entonces la moneda local en el piso de los 18. Este viernes 6 de octubre conoceremos los datos. Vamos a ver. El último sorbo. Si pudiera describir esta noticia en una sola frase sería la siguiente. Walmart va con todo. Dejen ustedes el súper, las marcas propias, Byte, que es su servicio de telefonía e internet, Cashi o cartera digital. ¿Qué más quieren? Pues eso, que la gente haga su vida alrededor del ecosistema Walmart. Así como se meten de lleno a los servicios financieros, también a los de salud. Y tampoco es algo nuevo, pero se acercan próximamente a las dos décadas de comerciar la marca de medicinas y genéricos Medimark, por ejemplo. También ya suman 500 consultorios médicos y tienen 1,500 farmacias. Ahora lo que harán es poner pediatras, dentistas, médicos internistas y hasta psicólogos en un nuevo centro de servicios médicos, que lo mismo dará estas consultas que proveerá servicios de laboratorio. Hasta ahora solo hay una locación que va a estar en un Walmart al oriente de la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa. Y lo traen en alianza con la canadiense Jack Nathan Held, que opera dentro de los Walmart. Así que tomen esto como una prueba piloto a lo que ya hace este gigante minorista en Estados Unidos y Canadá. Aquí en México, el objetivo es medirse frente a otros competidores como Salud Digna, Farmacia San Pablo, Farmacias Similares o Benavides, que vaya que acaparan mercado y sean consolidados sobre todo en épocas de pandemia. Además, ustedes podrán decirme mejor, pero realmente han sido una alternativa para la base de la pirámide y otros sectores socioeconómicos que prefieren acudir a estos establecimientos que iniciar todo un calvario en el sector de salud público. No se necesita decir más. En cuanto a estos jugadores privados, ahora que se suma un titán como Walmart, la competencia va a estar en los precios. La mejor información económica y de negocios está como siempre aquí en La Estrategia del Día. No olviden activar la alerta para recibir más tarde la conversación que tuve con Josefina Moisés de la Amefibra. Estamos en ex-Twitter, arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama. En Instagram, arroba Jimena Business, más allá del micrófono. Y en YouTube, ya lo saben, para revivir los episodios completos a través del canal de Bloomberg Línea. Ya es mitad de semana otra vez, esperando que todo vaya bien. Nos escuchamos mañana. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.